Estamos en el núcleo Avaporú y la cultura negra. Las relaciones entre distintas expresiones de la cultura negra alrededor del mundo y el arte europeo de vanguardia fueron muchísimas. Una bastante obvia es el jazz. George Gershwin viajó a estudiar con Ravel y Ravel le contestó muy sabiamente que le convenía más bien ser un Gershwin de primera que un Ravel de segunda. Pero también la influencia se daba en la dirección inversa y de hecho Ravel incorpora como segundo movimiento de su sonata para violín y piano nada más y nada menos que un blues. En el año 1927, Ernst Krennic compone la ópera Jönigspiel auf, una ópera acerca de un violinista negro de jazz, que luego sería censurada por los nazis como arte degenerado. Y más adelante, en el siglo XX, Giorgi Ligeti señala a la música africana como una de sus más fuertes influencias, cosa que se puede comprobar, por ejemplo, en sus estudios para piano que están incluidos en la playlist de esta parte de la colección.